ahora después de esto quiero dejar un reto aquí que se me acabó de ocurrir así se me acabó de ocurrir, si, si, te lo quiero decir venga, venga no, no te pongas mentira dale, dale si llegamos a 100 likes o más me rapo media barba y me dejo media para hacer un vídeo o sea, un vídeo con media barba y otro sin barba vale, 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 venga esa vez hola chavales, aquí me hace mucho comentando pues otro vídeo para el canal y bueno, esta vez os dije, como habréis visto antes de la intro que si llegamos a 100 likes en ese vídeo pues hacía un reto y los hemos superado, vale así que ahí vamos era, pipipipín afeitarse a la mitad y quien ha hecho un vídeo afeitándose a nadie y luego cuando tengas mitad afeitada ir a pues esto, al blanco 2 o al alphan warfare y hacerse un gameplay no sea algo que hace bastante gracia y puede volar y bueno, vamos a ello ¡Lul! Y bueno, chavales, vamos a empezar con el gameplay espero que dejéis un like por esto ¡Ja, ja, ja! me da más sencillo ¡Ja, ja, ja! ahora al final del gameplay os pondré yo sin barba, sin nada y vais a flipar que parezca que tenga cuatro años recién nacido y nada, chavales dentro gameplay ¡Hola, chavales! aquí me hace mucho comentando un otro like bueno, esto no lo vamos a contar como like lo vamos a contar como un vídeo y bueno, antes de empezar quiero que veáis esto chico de 18 años chungo ¡Sí! Ok, no lo descenso o no sé eso er y o la y o puedes No? 1, vamos eeh. se me reparó un poco el mando porque tengo una espuma ¿vale? la espuma claro tengo espuma un poco hace un poco latenteado Venga, compañero, me veo un poco como la que ha dado, ¿verdad? Sí, 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 va un poquito la que ha dado. A lo mejor es la barba que me pesa demasiado de este lado ahora. Venga, por aquí, vamos, vamos. Es que he puesto, he puesto francotirador, ¿en serio? Estoy hecho polvo de la cabeza. Estoy hecho polvo de la cabeza, tío. ¿Qué hago en esto? Yo quería poner... Yo quería poner juego de armas, tío. Soy así de especial yo, ¿sabéis? Pero bueno, no pasa nada, al menos cambiar de armas un ratito, ¿eh? Y yo que sé, veis un poco la salva, tendría con dos, por si no os habéis visto aún. Está un poco lejos, ¿no? Venga, compañero. Venga, tú también. ¿Otro quieres? ¿Otro lo que quieres? Bueno, venga, vamos a apiar un poco la racha ahora que estamos aquí. Os imagináis que completo la... Aquí yo que tenía yo, aquí ya la serie que teníamos de... Oh, my God. Bueno, bueno, vamos, bien, vamos, bien. La verdad que solo quería hacer un poco la broma, así... Nos echamos unas risas un poco. Sí, qué bueno que soy. Hola, ese suscriptor, qué cabrón. Es el suscriptor, yo lo sé. ¿Por qué lo adonozco? Bueno, bueno, vamos, vamos. Queda poquito, a ver si podemos quedar menos primeros. Oye, nunca se puede quedar el primero con media barba así y media barba no, ¿eh? Esto sería... Me cago en... Diez, cinco, diez, cinco. Vamos bien, vamos bien. Ay, 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 ay. La verdad que solo sigo por hacer la gracia y yo creo que os molará bastante. Por el hecho de... ¡Oh, sí, soy un pro! ¿Soy un pro? ¿Soy otro pro por aquí? Vamos, vamos, vamos. Me crezco. ¡Oh, me mata, tío! El dow y este. ¿Y este de aquí arriba, tío? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Madre mía, sí que soy bueno, ¿no? ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! Tú, ¿pero qué racha llevo? Bueno, luego os pondré... Todo afeitado yo, que eso debe demorar bastante también. Tú, 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 soy un pro, soy un pro con este franco. Vamos, que sube otro, sube. ¡Vamos! Me estoy creciendo, ¿eh? Me estoy creciendo demasiado con este franco, tío. Yo pensaba que era un manco con esto, pero no, no. Veo que me defiendo. No me parece nada más. ¡Ah, no llego! Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero, ¿dónde vas, tripado? A ver, ¿dónde vas, compañero? ¿Lado bueno? No. ¿Lado bueno? ¿Lado muero? A ver si se acaba esto ya. La verdad que estoy haciendo bastante masacre por aquí. ¡Pam! Vamos a hacer respawn de aquí. ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué me ha gustado eso con el SBU? ¡Oh, despiadado! Espera que tengo uno. Me mata, tío, me mata. Madre mía, va a 1.0.15, tío. Madre mía, tío. ¡Estará la sala, estará la sala! ¡Dada un minutito, chavales! Espero que os esté gustando el vídeo, que os hayáis reído al menos. ¿Vale? Me acaban de matar otra vez porque es así de guay ese tío. Hola, 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 como me mola, tío, como me mola matar así tan fácil, ¿eh? Y voy un poco en la lea porque está lloviendo, ¿vale? En mi pueblo y que tengo un mega y que llueve. La conexión peta, os lo digo en serio, la conexión peta, chavales. Ese es pro, ¿eh? Ese es pro. Ese es pro. Este es pro, chavales. Ese yo encontré si no me metía. ¿Habéis visto, no? Ahí en su esquinita, que pam, repartiendo. ¡Es muy pro! ¡Vamos! No, pero ese sí, ¿eh? Ese sí que era bueno. ¡Qué risación! Al final os pongo el vídeo yo afeitado con cinco años menos. Like por la... Por ese re... ¡Ay! ¡No! ¡Esta pipa me encanta! Like por el reto de ese hombre que lo hemos cumplido, ¿no? Algo es algo. La verdad que todo el mundo no haría esto. Yo sí, porque me da igual. ¡Que me digan algo! ¡Vamos! ¡Soy un pro, tío! ¿Habéis visto cómo lo ha matado, no? La verdad que no importa las veces que muera porque ha sido la risa y ya está. Yo creo que con esto ya... Ya vale, ¿eh? Tú, tío, este pavo de qué... ¿De qué va? Me va a matar a mí, ¿sabes? Mira, que están disparando más por aquí. Este lo pillo yo. ¡Vamooos! A mí me llamaban el rey de las pipas, oigan. ¡Pim, pin, pin! ¡Oh, sí, nena! Vamos a acercarnos un poquito para que me veáis. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora me va a afeitar del todo ya. ¡Eh! ¡Quién cañito, chavales! ¿Qué más queréis? Si es que sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Ya sabes dónde estoy, nena. ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! Y bueno, chavales, aquí me despido. ¡Likes favoritos! Si nos vemos ahora dentro sin nada. ¡Hasta luego! Y bueno, chavales, ya para despedirnos, espero que dejéis un like por este vídeo. La verdad es que me he río bastante grabándolo. Me noto un poco raro ahora la cara, como si tuviera... ¡Hostia! Me quedo un poco de crema, ¿eh? Ahora vengo. Ya, sí que sí, ya no tengo nada en la... ¡Joder! Otro momento. Un momento. Sí, sí. Ahora sí que sí, joder. Como veis, parece que tenga ocho años menos, por lo menos. La verdad que me estoy viendo un momento y... ¡Joder, macho! Ocho años menos mínimo. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado este tipo de vídeo. La verdad que ha sido bastante gracioso. No ha sido una gran partida, pero yo creo que puede estar bastante bueno en el canal. Y nada, chavales, si tenéis algún retillo más por decirnos, nosotros encantado que lo haremos. Y nada, like, favoritos. Y ahora sí, que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.